Sobre el tema afiliación joven, si bien ustedes si se afilian van a tener los beneficios médicos y odontológicos, el tercero que es el que más a mí me gusta se llama crédito hipotecario, porque ese crédito hipotecario que les va a dar el BIES es hasta 25 años plazo y a una tasa fija del 6% anual.